Muchas familias en la actualidad están pasando por diversos problemas en donde los niños son los principales afectados, ya sea por violencia o separaciones, lo que les viene a generar una inestabilidad emocional, señaló Rosaura González, ludopedagoga. Deberíamos de revisar nuestro contexto si vemos que nuestros niños y niñas están teniendo, por ejemplo, un cambio de comportamiento. Digo, no, es que él tiene un mal comportamiento, él está mal, pero realmente deberíamos de revisar si es que en casa estamos teniendo algunos inconvenientes. ¿Y cuáles pueden ser estos inconvenientes? Lo primero es si a lo mejor estamos viviendo, los niños y niñas están viviendo situaciones de violencia en casa, a lo mejor hay separaciones dentro de la familia, ya sea entre la familia o entre papá y mamá, y quizás estas separaciones no se hablan con los hijos, no se les explica a los hijos y a la hija, simplemente un día los niños se levantan y ya papá o mamá no están en casa. Esto les va a generar efectivamente inestabilidad emocional y esta inestabilidad emocional tu hijo o tu hija no la puede expresar, porque a veces no se trabaja la parte de expresarte de las emociones, sino que tu hijo va a generarte conductas distintas. Entonces, antes de etiquetar a mi hijo como un mal comportamiento o que tiene alguna situación que no es adecuada, debo de empezar a revisar mi entorno familiar. Asimismo, destacó la importancia de estudiar los patrones de crianza y buscar ayuda con un especialista. Porque todos tenemos una familia de origen y a veces esta familia de origen nos trae algunas situaciones, verdad, algunas situaciones o algunos comportamientos que yo voy replicando en mi hijo e hija. Entonces, si a lo mejor la raíz viene, vamos a poner un ejemplo, por situaciones de violencia y yo siento que como mamá o como papá no puedo parar, no puedo solo, entonces aquí busco un especialista. Si a lo mejor mi problema de raíz es alguna separación, yo puedo sentarme con mi hijo, explicarle, pero antes de explicarle a mi hijo, yo me debo de trabajar emocionalmente porque debo de ser consciente que como ser individual también estoy pasando un duelo. Noticias 12, Darlen Tellez.